En el Museo Británico de Londres podemos encontrar uno de los ejemplos más exquisitos del arte naturalista del Antiguo Egipto. Se trata de un pequeño fragmento de pintura perteneciente a la tumba del escriba y contable Nebamun, que data aproximadamente del 1450 a.e. La imagen representa una vívida escena de caza de aves en un pantano que comienzan a levantar el vuelo tras advertir la presencia del cazador. Nebamun, rodeado de mariposas y cinco especies distintas de pájaros que revolotean a su alrededor, está sosteniendo un palo arrojadizo en una mano y tres garzas azules como señuelo en la otra. Rompiendo los cánones esquemáticos del estilo tradicional, en el centro podemos ver a un atrevido gato de aspecto realista que ha conseguido atrapar una de las aves. Bajo la barca de juncos nadan bancos de peces entre flores de loto.